Amigos, si, se estrena ya Infinity War La película más esperada de la década, por fin llega a los cines Si, por fin, el sueño que todos tuvimos de niños lo vamos a ver ya en pantalla Thanos va a destruir a la mitad del planeta Tierra Y eso me hace completamente feliz, como sé que a ti también te hace completamente feliz Esta película trata de la historia de Thanos El destructor, el hombre, el ser más poderoso de todo el universo Quien busca todas las gemas del infinito para poder destruir a media humanidad Pero no será tarea sencilla para Thanos Porque seguramente los Avengers harán hasta lo imposible para detrirlos Antes de comenzar con el punto número uno Me gustaría recordarles que esta reseña va libre de spoilers Así que pueden estar tranquilos que no les voy a contar nada trascendental de la película Porque recuerden que Thanos demanda su silencio El punto número uno Quisiera hablarles de todo el carrusel de emociones que nos permite esta película Y es que desde que comienza, desde que se apagan las luces en el cine Uno siente en el pecho una emoción indestructible Y sí, es que esta es la película que estábamos esperando Como se los comenté al principio, hace más de 10 años Desde que salió Iron Man 1 Se había empezado a trabajar en la historia de esta cinta Punto número dos Les quiero hablar de los efectos especiales Sí, ya sé que cada vez que hablamos de una película de Marvel Es algo como que siempre se destaca Pero bueno, es Avengers Infinity War Y Marvel no se guardó absolutamente nada Tuve la oportunidad de ver esta película en una sala IMAX Y creo que se disfruta de muy buena manera Esta película además es la primera en toda la historia del cine Que se graba en su totalidad con cámara IMAX Así que si tienes la oportunidad de verla en este formato Yo te la recomiendo, la vas a disfrutar todavía más Aunque de verdad si la vas a disfrutar en un formato tradicional Tampoco hay nada que perder Vamos a hablar de este plan de años Creo que es bueno, excepto que suena Así que déjame hacer el plan Y de esa manera, puede ser realmente bueno Wow Punto número tres Quiero hablar de toda la edición que tiene esta cinta Y toda la organización Y es que es una cinta que de verdad Desde el principio Tiene mucha, mucha, mucha información Que incluso llega un momento en que Te cuesta un poco de trabajo asimilarla Pero ya cuando llegas al final de la película Dices Lo organizaron muy bien Hay entre tres historias diferentes dentro de la cinta Que se van juntando, se van juntando, se van juntando Hasta formar una sola Y ese es el clímax de la cinta En el punto número cuatro Quiero hablar de varios personajes en específico Y quiero comenzar con el personaje de Thor Que después de lo que habíamos visto En la tercera parte de su saga Creo que aquí nos sorprende Y nos sorprende para bien Porque por fin, por fin, por fin Un director, o bueno Un par de directores se animaron A ponernos en pantalla Todo lo que es capaz de hacer Thor Todo lo que su poder es capaz de destruir Es capaz de proteger también Otro de los personajes que me gustó mucho De esta película es Gamora Que a pesar de no ser un personaje principal Ni en Guardianes de la Galaxia Ni en la parte uno Ni en la parte dos Aquí también se vuelve muy importante Aquí se vuelve un personaje Que tiene la historia sobre sus hombros Y que lo llega a resolver de muy buena manera Y por último El personaje de Thanos Todo el mundo teníamos miedo De cómo Marvel iba a representar A uno de los Si no es que el más grande villanos De todos los tiempos De los cómics de Marvel Y creo que lo hace de muy buena manera Y en el punto número 5 Más que comentar que me gustó Es como una felicitación Que aunque yo no los conozco personalmente Pero me gustaría felicitar A los hermanos Rousseau Porque creo que hicieron un gran trabajo Dirigieron una gran película Supieron administrar Toda la cantidad de información Como se los comenté En el primer punto Y además Creo que hicieron una trilogía De películas Dirigidas por ellos Grandiosas Dirigieron además Winter Soldier Que en mi opinión Es de las mejores películas Del universo cinematográfico De Marvel Dirigieron también Civil War Que también tiene lo suyo Y dirigieron Infinity War Y hasta aquí Los 5 puntos De Avengers Infinity War Yo soy Héctor Núñez Vamos a tener regalos De Marvel Claro que sí Porque estamos de fiesta Avengers Infinity War Se estrena Y no olvides suscribirte A nuestro canal de YouTube A seguirnos en todas Nuestras redes sociales Que yo pronto volveré Con una reseña más Yo soy Héctor Núñez Y nos vemos En el siguiente video Y recuerda Que Thanos Te manda Suscríbete ¡Suscríbete!